Buenas tardes, amigas y amigos. Darles la bienvenida y un cordial saludo a todos ustedes a esta conferencia del profesor Baldo Ulloa, que nos va a hablar de la travesía al inframundo explorando la fosa de Atacama, un tema interesantísimo, sin duda, y lo veremos a continuación. Creo que es importante destacar la colaboración que estamos manteniendo, tanto la Academia Malagueña de Ciencias como la Sociedad Económica Amigos del País, en los temas de promover y, de alguna forma, organizar actos relacionados con la ciencia. Lo hemos hecho con varias exposiciones, lo hemos hecho también con el tema de los ciclos de conferencias que estamos celebrando. Y esta es una conferencia que no pasa desapercibida, porque, entre otras cosas, es darnos a conocer un tema que nos pilla muy lejano, pero también muy cerca desde el interés científico de lo que representa conocer la corteza terrestre y conocer también ese contacto, esa relación de la listosfera oceánica de Nazca con la listosfera continental de Panamericana. Y conocer esto desde el punto de vista científico en una sociedad y con la promoción de la Academia Malagueña de Ciencias, no solamente es importante, sino que nos hace también a todos conocer un mundo, que es cada vez más pequeño, afortunadamente, en el que estamos también trabajando desde la Málaga como Casa América de Málaga, en el tema del encuentro y de relacionarnos, de lo que ocurre, de lo que pasa, de lo que se investiga, de lo que se crea allí en el continente americano. Nosotros decimos Latinoamérica, no solamente Hispanoamérica, Latinoamérica, de todo lo que está pasando, que es importante para el conocimiento también de España, de esas realidades, de lo que se investiga, de lo que se trabaja o de lo que se crea también a nivel de pintura, de escultura, de música, etcétera. Yo solamente, y no quiero en el tema enrollarme, solamente decirles que se incorporará después el presidente de la Academia Malagueña de Ciencias, don Fernando Orellana, que está ahora mismo viniendo ya para acá de otro acto que, efectivamente, los compromisos que hay desde el punto de vista son muy grandes por parte de Málaga no para. Tenemos hoy cerca de ocho actividades simultáneas a las siete de la tarde. Lo cual habla del nivel cultural y de la preocupación cultural en Málaga. La Academia tiene varias cosas y, entre otras, esta, y su presidente se incorporará en unos minutos. Yo, en nombre de la Academia Malagueña, de la Sociedad Económica Amigos del País, me siento muy satisfecho de poder abrir el acto y de presentarlo y de decirle a don Ovaldo Ulloa que nos sentimos muy orgullosos de tenerlo aquí a nuestra parte, aquí a nuestro lado y, desde luego, para hablarnos de un tema tan interesante. Don Ovaldo, que es catedrático del Departamento de Oceanografía y director del Instituto de Milenio de Oceanografía en la Universidad de la Concepción en Chile, nos trae un tema inédito. Chile ya tuvo la precocidad del año 1997 de hacer sus primeras investigaciones y, sin duda, lo que ocurre después, en 2018, es la gran aventura científica de conocimiento, de descubrimiento, de las que hoy nos va a hablar don Ovaldo Ulloa. Creo que es para sentirse satisfecho tener en Málaga a una persona intelectualmente comprometida con la ciencia, con el descubrimiento y con el darnos a conocer qué es lo que tiene que hacer un científico a la sociedad esas bases fundamentales para conocer nuestro planeta. Hoy estamos en otras tareas, posiblemente también de lo que ocurre más allá de la estratosfera y todas esas cosas, pero, sin duda, todavía sigue siendo necesario conocer qué somos, cómo está compuesta, cómo está configurada geológicamente eso que llamamos planeta Tierra. Y eso se lo debemos a estos científicos, a los que le debemos también esa labor social de dar a conocer, de aportarnos ese conocimiento. Yo, para hablar de don Ovaldo Ulloa, creo que va a ser fundamental que don Eduardo Conejo Moreno, académico del número y tesorero de la Academia Malagueña de Ciencias, haga una reseña de su currículum, nos lo presente y escuchemos todo a partir de su presentación, escuchemos todo a don Ovaldo Ulloa, que es lo que de verdad nos interesa también conocer. Estamos muy interesados en bajar a los 8.000 metros debajo del océano y ver qué ocurría ahí, qué ocurría ahí. Es una experiencia inédita y, además, envidiable a todos los niveles. Muchas gracias. Don Eduardo. Buenas tardes, ilustrísimo señor presidente de la Sociedad Económica de Amigos del País, don José María Ruiz Povedano, ilustrísimos e ilustrísimas señores académicos, señoras y señores. El doctor Osvaldo Ulloa nació en Santiago de Chile en 1961 y es, como ya ha dicho José María, catedrático del Departamento de Oceanografía de la Universidad de Concepción y director del Instituto Milenio de Oceanografía. Estudió Biología Marina en la Universidad de Concepción, donde se licenció en 1983 y, posteriormente, hizo un máster en Biología Marina en 1987 en la Universidad de Dalhousie, en Canadá, bajo la tutoría del doctor Trevor Platt, donde finalmente llegó a doctorarse en 1993. Posteriormente realizó un postdoctorado en el Instituto Niels Bohr de la Universidad de Copenhague con el doctor Gary Schaffer, regresando a Chile en 1997, donde ha trabajado y realizado toda su carrera profesional desde entonces. En 2013 fue nombrado académico correspondiente de la Academia de Ciencias de Chile y, en 2021, ha llegado a estar incluido entre los 36 académicos de número de esta prestigiosa institución. Esta joven academia, fundada en 1964, joven si la comparamos con la nuestra Academia Malagueña de Ciencias que ya hemos cumplido los 150 años, tiene una extraordinaria influencia en la vida científica chilena. Al interesarme por su historia con motivo de esta presentación, he visto el papel tan relevante que le da la Administración Pública, desde su participación en el diseño de planes de estudio, como en su apoyo al Poder Ejecutivo en el diseño de políticas públicas que favorecen el desarrollo y difusión de la ciencia y de la investigación en Chile. El doctor Ulloa ha sido pionero en el estudio de la diversidad microbiana y ciclos biogeoquímicos en las aguas oceánicas, conocidas como zonas de mínimo oxígeno. Junto a su equipo de investigación, caracterizó por primera vez, utilizando técnicas moleculares, los microorganismos que habitan estas zonas en el Pacífico Sudoriental y estudió varios procesos metabólicos que estos organismos llevan a cabo, realizando importantes descubrimientos que han cambiado la visión de estos ecosistemas marinos. En 2018, fue el jefe científico de la expedición chilena que logró, por primera vez, poner un vehículo no tripulado en el punto más profundo de la fosa de Atacama, frente a la ciudad de Antofagasta, a más de 8.000 metros de profundidad. En esta expedición se recopiló importante información científica relativa al mapeo de la zona y al registro de la vida en esas profundidades. En 2022, como se repitió el viaje, pero esta vez tripulado, junto al explorador norteamericano Víctor Vesnovo, él acudió como científico. El descenso se hizo en el sumergible DSV Limiting Factor y esta hazaña los convirtió en los primeros seres humanos en bajar a esa profundidad. Y a esa profundidad estamos a 800 atmósferas de presión. Algo que parece inaudito. Bueno, de ambas expediciones se han editado documentales. Uno titulado Atacamex, explorándolo desconocido, y en el año 2022, Atacama Hadal, un viaje al inframundo. De manera informal, el doctor Ulloa se define como un acuonauta. Es una palabra que no existe en la academia, pero la dice en comparación con los astronautas que exploran el espacio exterior. Entonces, él explora los fondos marinos, un acuonauta. Está muy bien puesta. Tiene cientos de publicaciones científicas en revistas científicas de las más predigiosas. Vamos a nombrar Nature, Limonogyan Oceanography, Deep Sea Research, Paleo Oceanography, Environmental and Microbiology, Fronties in Marine Science, Proceedings of the National Academy of Sciences USA. Muchas, no vamos a nombrar todo porque sería interminable. Es un gran divulgador científico. A través de charlas, participación en programas de radio y televisión, no solo en su país, sino también ha dado en Suiza, Alemania, Hong Kong, Canadá, no sé si me quedo corto, y aquí en España no es la primera vez que ya ha estado. Ha estado creo que en Córdoba, en Granada, también viene hoy aquí. También ha publicado un libro titulado Travesía al inframundo en la fosa de Atacama en 2021 y tiene muchos capítulos en libros científicos de oceanografía y en especial en lo que hacen referencia a las zonas de mínimo oxígeno. Actualmente es becario visitante Wilson de la Royal Society en el Plymouth Marine Laboratory del Reino Unido, donde investiga los efectos de la pérdida de oxígeno en la productividad de los ecosistemas. Pero además de su vertiente científica, Osvaldo es marido y padre de dos hijos. Creo que es muy buen guitarrista, aunque yo no lo he oído, no lo sé seguro, supongo que es verdad, y es aficionado a la cocina y a la música latina. Su mujer, Sandra Valdivia, que está aquí con nosotros, es psicóloga y colabora asiduamente con la Universidad de Málaga, en especial con la catedrática Berta Moreno Kuzner, también aquí presente, gracias a cuya intermediación podemos hoy disfrutar de la charla que en continuación nos va a dar el doctor Ulloa, Travesía al inframundo, explorando la fosa de Atacama. Osvaldo, pues tienes la palabra, nos cuentas ese viaje. Hola, ¿escuchan? Bueno, primero que nada, dar la bienvenida a todos, a todas quienes están aquí esta tarde. Agradezco mucho la oportunidad de poder participar en esta actividad y en especial a la Sociedad y a la Academia Malagueña de Ciencias. Bueno, yo vengo de Chile y Chile no es conocido necesariamente por la ciencia, es conocido por la poesía, por la música en algunos casos, pero la ciencia no ha sido una de las cosas en las que nos hemos destacado, pero que afortunadamente las nuevas generaciones y los jóvenes de nuestro país, como decía la Academia de Ciencias de Chile, solo fue fundada en el año 1964, pero gracias a que muchos de nosotros salimos de Chile durante la época de la dictadura a estudiar en distintas partes del mundo, donde los países nos becaron, nos fue una iniciativa de Chile, y ahí tuvimos la gran oportunidad de conocer gente muy valiosa que nos ayudó a impulsar la ciencia en Chile. Aquí está un amigo y maestro, Jaime Rodríguez, con quien nos conocimos en California, después en Canadá, después aquí en Málaga. Así que, nuevamente, muchas gracias por esta invitación. Y la verdad es que para mí es un privilegio también venir a hablar de este tema. Cuando uno estudia ciencia, no necesariamente tiene las posibilidades de participar, además de aventuras, esas aventuras que nos llevan a cuando éramos niños, cuando leíamos las novelas de Julio Verne, o nos fascinábamos con los documentales de Jacques Cousteau, y que de alguna manera nos impulsaron a seguir la carrera científica, en mi caso, a estudiar biología marina, y después seguir Oceanografía. Y el título de la charla, Travesía del Inframundo, tiene que ver con que la zona donde vamos a... Les voy a hablar. Se llama la zona Adal. Y esto viene de Hades, del poema épico de Homero, La Odisea. Entonces, lo Oceanógrafo para nosotros es el Inframundo. Y justamente una de las cosas que les quiero comunicar es por qué lo Oceanógrafo le llamamos el Hades, o la zona Adal. Una de las cosas que quizás no nos damos cuenta en nuestro diario Vivir, es que vivimos, todos sabemos, ¿cierto?, vivimos en un planeta que está cubierto de agua sobre el 70%, pero lo que no sabemos es que todo lo que hemos estudiado nosotros, los mapas que nosotros tenemos del océano, del fondo del océano, son incompletos, hasta el día de hoy. Menos del 30%, tenemos mapeado menos del 30% del océano mundial, a la resolución que tenemos los mapas en Tierra. A diario, en cada expedición, se están descubriendo nuevos montes submarinos, nuevos cañones. O sea, hay una época hoy día de descubrimiento, gracias a las nuevas tecnologías, estamos redescubriendo nuestro planeta. Hemos invertido muchísimo en exploraciones hacia el cosmos, pero hemos olvidado o habíamos olvidado nuestro propio planeta y en particular el océano profundo, que es justamente uno de los temas que nosotros estamos investigando en Chile. Por lo tanto, el mapa que ustedes ven aquí es un mapa incompleto. Y hoy día hay una iniciativa que se está llevando a cabo para poder mapear y conocer el fondo. Y es un fondo que tiene cordilleras, tiene montes, tiene fosas, o sea, es tremendamente rico en accidentes geográficos y que todavía es un mundo desconocido y, por lo tanto, todavía nos permite a gente como nosotros hacer descubrimiento, explorar. Lo que nos fascinaba cuando niños, hoy día lo podemos hacer. Y eso es lo fascinante y, por supuesto, a las nuevas generaciones. Ahora, cuando hablo, así por poner esto en contexto, ¿cierto? El promedio, la profundidad promedio de todo el océano es del orden de 4 kilómetros, 3.900. La temperatura promedio, bajo los mil metros, es de 4 grados, es un mundo frío. La nevera, el refrigerador de su casa es la temperatura que existe en la mayor parte del océano. Y en el océano profundo, ¿cierto?, no está mapeado en alta resolución, es totalmente oscuro, después de los mil metros no hay ningún fotón llega ahí abajo, pero la característica más importante tiene que ver con la presión hidrostática. A medida que uno desciende, empieza a aumentar la presión. Hace un tiempo atrás supimos de este trágico accidente donde uno de los sumergibles implosionó, impresiona, y eso pasó como a los 1.500 metros, por lo que hoy día sabemos. Por lo tanto, nosotros hace ya 10 años hasta nos propusimos estudiar justamente desde un país pequeño como Chile, porque tenemos un océano frente a nuestras costas, poquísimo explorado y además donde todavía la comunidad científica nacional o internacional no le había puesto mucho interés, no había mucho interés y mucho esfuerzo. Así que desde ese punto de vista era algo que nos llamó la atención. Ahora, en ciencia, nosotros hacemos los experimentos a presión atmosférica. Todos los laboratorios del mundo, nadie se preocupa mucho de la presión porque, de hecho, todos lo normalizamos a una atmósfera y variamos la temperatura, variamos otras variables y siempre mantenemos la presión porque estamos en superficie. Sin embargo, la mayoría de los procesos celulares y los procesos biológicos dependen de la presión. La presión, una vez que uno empieza a cambiar la presión, afecta y aquí solamente tengo una lista en la síntesis de ADN, las membranas, la fluidez de las membranas cambia a medida que aumenta la presión. Y esto, una analogía muy simple, esto es como cuando uno tiene la mantequilla, en el refrigerador está duro, la saca afuera y se pone blanda. Bueno, esto es al revés, las membranas son fluidas y una vez que uno mete presión y frío, se hacen muy rígidas. Por lo tanto, los organismos que quieren vivir en alta presión tienen que tener adaptaciones para poder vivir allá. Y esto es algo que recién estamos comenzando a estudiar. Y gran parte que tiene que ver con el tema tecnológico, cómo podemos hacer experimentos donde podemos variar la presión y para eso se necesitan recursos y se necesitan tecnologías nuevas y, obviamente, un interés. Ahora, volviendo al tema este del mapeo. ¿Por qué? Porque uno puede preguntar por qué tenemos tan poco mapeado el mar. O sea, es algo como cualquier persona podría preguntar. ¿Cómo se hace un mapa submarino hoy día? Y esto ya después de, estamos hablando de la década de los 40, el instrumento que se ocupa es el sonar. Mediante ondas acústicas se envía una señal al fondo, esta rebota y el tiempo que demora en ir y venir es proporcional a la profundidad, a la distancia. Y esto permite hacer mapas muy precisos. Pero el problema que tiene que usted, imagínese, esto hay que hacerlo en buques, en buques de, digamos, ya sea de la armada o buques de investigación. Y esto es algo muy lento. Tenemos muy buena resolución, pero no podemos cubrir la inmensidad del océano que existe. Por lo tanto, otra técnica que se desarrolló ya hace unas décadas es usar satélites para medir la deformación que tiene el océano, una técnica que se llama altimetría, donde también, uno no se lo imagina esto, pero si le borramos las olas, donde hay un monte submarino, eso va a deformar a nivel de centímetro la superficie del océano. Y los científicos océano empezaron entonces a medir la topografía de la superficie marina y pudieron entonces empezar a hacer estos mapas. Por lo tanto, los mapas que hoy día tenemos es una combinación entre ambos, entre algo de muy alta resolución, pero que tiene una poca cobertura, y algo que podemos mirar a nivel global, pero con poca resolución. Entonces, para hacer los descubrimientos, seguimos obligados a usar el sonar. Y hoy día hay una iniciativa a nivel mundial para poder mapear, acaba de lograrse el 25% y se espera de aquí al 2030, por lo menos llegar al 30% reciente del océano. Eso es lo que desconocemos. Ahora, el océano, yo les decía, tiene una superficie, o sea, una profundidad promedio de casi 4 kilómetros, pero existen lugares en el mundo, no sé si alcanzan a ver, que están como en naranja, que son las fosas oceánicas, que son las más profundas, que son regiones profundas, y cuando de nuevo llamo al Hades, a la zona, al inframundo, es profundidades que van entre 6.000 metros a 11.000 metros. O sea, el promedio es 4.000, pero ahora vamos a aquellas regiones donde las profundidades son de 6.000 a 11.000, que es lo máximo. La máxima profundidad está en la fosa de las Marianas, frente a la isla de Guam, que tiene casi 11 kilómetros de profundidad. Y la distribución no es aleatoria. La mayoría está en el océano Pacífico, bordeando los continentes, porque justamente allí, que esto se denomina el arco de fuego del Pacífico, ¿por qué? Porque aquí está rodeado de volcanes, todo este arco, se producen los mayores terremotos del mundo, Japón, Chile, California. Entonces, es la región del mundo que tiene la mayor actividad, el mayor número de volcanes, la mayor actividad tectónica, la mayor cantidad de terremotos. Y esto se debe a un proceso que se llama subducción, que es el planeta, nuestro planeta está, es como un rompecabezas, está compuesto de varias placas. Y estas placas, en las borsales oceánicas, se está formando nueva corteza oceánica y en otras se está destruyendo. Entonces, tenemos en esta figura, tenemos lo que pasa frente a Chile, tenemos la placa de Nazca, que se está hundiendo bajo la placa sudamericana. Esto hace que se generen ondas sísmicas, cuando se liberan energías, hace que se comprima la placa continental y se genera la cordillera de los Andes y todos los círculos, los volcanes. Por lo tanto, la geología de toda esta región depende de este mecanismo geológico que llamamos subducción. Y que, justamente, frente a Chile, la placa de Nazca se está hundiendo a una tasa de 6 centímetros al año, que puede ser muy poco, pero es la placa que se está hundiendo más rápido en el mundo y por eso es que tenemos los terremotos gigantes como que tuvimos el 2010 y el 1920 en Chile. Tenemos gran actividad volcánica, de hecho, Chile es el país con mayor actividad volcánica en el mundo. Y, bueno, este borde donde una placa se hunde debajo de la otra es lo que forman las fosas, porque son las fosas donde están las mayores profundidades. Les decía, nosotros esto no lo habíamos estudiado y los últimos años hemos tenido la suerte de tener tres expediciones. la primera en el 2018 en el buque chileno Cabo de Horno. Posteriormente tuvimos una expedición en el buque de investigación alemán Sone, donde nos invitaron y estaban los grupos de Japón, éramos como Estados Unidos, Inglaterra, la gente que trabaja en fosa, nos juntamos arriba de una embarcación y pudimos trabajar en la fosa de Atacama y en el año 2022 el empresario estadounidense Víctor Vescovo, que les voy a contar un poquito más, hicimos esta expedición a bordo del buque Pressure Drop. Una de las cosas que hicimos en el 2018 fue partir desde Valparaíso hacia el norte buscando la zona más profunda del océano. Este es un video con datos reales. Íbamos usando el sonar para medir la profundidad porque queríamos ver dónde era el lugar más profundo. En amarillo 6.000 metros, en azul 8.000 metros. Y ustedes inmediatamente se pueden ver. Esta fue la primera vez que nosotros vimos cómo era la topografía del fondo de la fosa. Vamos por el eje de la fosa hacia el norte de Chile buscando justamente dónde están los abismos y los lugares donde nosotros queríamos bajar. Y ustedes se dan cuenta que no es algo trivial detectar dónde vamos a hacer nuestra investigación, dónde vamos a llegar. Entonces, esto, digamos, no dormíamos a la noche y íbamos procesando los datos buscando este lugar para poder acceder al fondo de la fosa de Atacama. Hasta que encontramos frente a Antofagasta además con datos previos de la literatura estos que son lo que se llaman los abismos, que son estas planices y justamente ahí frente a Antofagasta fue donde detectamos que había más de 8.000 metros. Ahora, ¿cómo llegamos allá? Porque de nuevo, nosotros, un país con los recursos que tiene Chile, lo queríamos hacer por nuestra cuenta es la primera vez. Entonces, tuvimos la suerte de conocer a un ingeniero en California, en la institución oceanográfica de Scripps, donde también Jaime estuvo, que le contamos del proyecto y se entusiasmó y nos dijo yo los ayudo con los recursos que teníamos si no teníamos un millonario y con la única condición es que me inviten y yo participe de la expedición. Él había sido el ingeniero que había ayudado a James Cameron, el director de cine, a bajar a la fosa de Las Marianas. Por lo tanto, tenía bastante experiencia y estuvo con nosotros, estuvo en nuestra casa Kevin Hardy. Bueno, y finalmente lo que hicimos fue aprovechar las nuevas tecnologías más modernas, nuevos polímeros y diseñar un vehículo autónomo que pudiera bajar, ir y volver al fondo de la fosa pero a un costo reducido. O sea, hubo un salto desde el punto de vista de la innovación tecnológica de acuerdo a las necesidades que nosotros teníamos para hacer el instrumento más liviano y más fácil de manipular es que toda la electrónica, todo el comando se incorpore en esas esferas de vidrio que ustedes tenían. Los otros instrumentos se usa titanio para llevar las baterías todo que es carísimo y hay que saberlo trabajar y eleva los costos. Entonces, bueno, y fuimos a probar esto en la expedición que les cuento sin haberlo probado nunca en ninguna fosa. Corrimos el riesgo, nos embarcamos, fuimos allá, Sandra sabe lo que no dormimos y todas las cosas que pasamos, pero finalmente se logró y tanto que, bueno, obviamente fue noticia de los medios chilenos, pero una de las cosas importantes fue que en esta revista de tecnología, que no es una revista científica, sino que es una revista que se reparte en las empresas tecnológicas que trabajan en el mar, tuvimos la portada y lo clave aquí era que democratizábamos la tecnología. o sea, un país como Chile o cualquier instituto de los países que no son los países súper ricos podía hoy día acceder a los lugares más profundos del planeta y eso fue lo que el avance o la innovación que hicimos. Entonces, hoy día está accesible, entonces ahora tenemos, los científicos tenemos que aprovechar esto porque es algo que se nos abre, una puerta que se nos abre, una tecnología y pudimos, bueno, algunos resultados que fueron de esa expedición, bueno, tuvimos los primeros perfiles de temperatura hacia el fondo, la temperatura abajo es en el fondo a los 8.000 metros de 2 grados Celsius, pero uno aprendió en la escuela que el agua es incomprensible, pero eso no es así, depende de la presión y una de las cosas que ustedes pueden ver en el gráfico hay una curva roja y otra curva negra que abajo a los 8.000 metros el agua tiene casi un grado de temperatura más que lo que tendría si estuviera en superficie y eso tiene que ver con que está la presión que aumenta la temperatura hacia el fondo, poco, pero aumenta y eso nos está indicando el efecto que tiene la temperatura sobre el agua que incluso la comprime y la calienta. Entonces empieza a aumentar levemente casi un grado pero esas son las mediciones y además nosotros obviamente como científicos tomamos muestras de material genético y de organismo que es lo fascinante. Lo otro es que una de las cosas que a nosotros como científicos nos interesaba era bueno, si estas aguas están abajo a 8.000 metros ¿de dónde vienen? Y en Oceanografía hay un término que se llama ventilación o sea ¿qué contacto han tenido estas aguas con la superficie? ¿cuándo fue la última vez que las aguas que están a 8.000 metros estuvieron en superficie? Y usamos una técnica que es la misma que usan los arqueólogos para datar usamos el carbono 14 si ustedes han escuchado ¿por qué? porque el carbono 14 se produce en superficie por un proceso natural salvo las bombas atómicas que el ser humano ha construido pero dentro del océano no hay ninguna fuente de carbono 14 y este carbono 14 una vez que se produce en la atmósfera y entra al océano es un reloj porque empieza a decaer y por lo tanto nosotros en cualquier punto nosotros podemos tomar una muestra y preguntar ¿cuándo fue la última vez que esta agua estuvo en contacto con la superficie? e hicimos esas mediciones y lo que encontramos esta es la edad en años católicos y ustedes se fijan que estamos hablando de 2.000 años en la mano derecha los círculos púrpura verde y no son las más antiguas las antiguas están entre 2.000 y 3.000 metros por un tema de circulación pero las aguas de la fosa Atacama están relativamente bien ventiladas pero además tomamos muestras nos invitaron a otra expedición en la fosa de Kermadec y vimos que entre las aguas de la fosa de Atacama y la fosa de Kermadec que está frente a Nueva Zelanda que están al otro lado del Pacífico hay 400 años de diferencia o sea la agua de la fosa son 400 años más antigua que la de la fosa de Kermadec y este es el tipo de cosas que uno ahora como científico empieza a preguntarse para poder entender cómo funciona ahora las mismas preguntas que los sanólogos se han hecho a profundidades más someras nosotros ahora las empezamos a hacerlas a estas profundidades preguntas de primer orden o muy básicas pero que nos permiten empezar a entender cómo funcionan estos ecosistemas bueno ahora empezamos en la parte más aventura una de las cosas que hicimos en la primera expedición con muy pocos recursos fue poner una cámara una pequeña cámara que la cámara que si queríamos comprar una costaba como 300 mil dólares que no teníamos y por lo tanto conseguimos que un pequeño grupo en California que hacían mediciones para los surfistas nos construyeron una pequeña cámara y la pusimos en este en este lander que le llamamos ¿cierto? y esto solamente tiramos este es un jurel y va con la cámara ¿cierto? son 10 centímetros los negros y los blancos para ver quiénes son los que están predando ahí abajo y lo que ustedes empiezan a ver es que empiezan a llegar estos como camarones que son anfípodos pero son anfípodos gigantes son las parientes de las pulgas de mar que andan aquí en la playa que son milímetros dos milímetros son ocho centímetros hay un gigantismo de estos organismos ahí abajo ¿por qué? no sabemos esas son las preguntas que ahora los científicos tienen ¿por qué en este particular organismo y en otro a la profundidad se produce un gigantismo y lo que vimos que en dos o tres horas estos organismos se comieron lo que la carnada que nosotros les enviamos mostrando que existe todo un ecosistema y una adaptación de los organismos y ellos están esperando algo que caiga y una vez que ¿cómo se comunican? ¿cómo detectaron eso? no sabemos pero lo que sí está claro que llegan y ustedes ven después de tres horas no queda ningún jurel no queda nada ahí abajo bueno en la literatura parecía de que esta era la misma especie en la otra fosa bueno el grupo de zooplankton liderado por Rubén Escribano un colega y junto a un grupo de ingleses se logró demostrar que esta especie que está en la fosa Atacama es endémica es propia de ahí y no es la misma especie que está en la otra fosa la bautizamos como Euritenis Atacamense obvio de la fosa de Atacama y por lo tanto hoy día por primera vez sabemos que esta especie carroñera es la que sale cuando uno es la primera que llega y que se come lo que venga es una especie propia nuestra endémica y ahora estamos tratando de entender su ecología de compararla y por lo tanto son son cosas que los ecólogos vienen haciendo hace cientos de años pero que hoy día podemos empezar a estudiar en un ambiente que es muy particular y empezar a ver la estrategia evolutiva y ecológica que tienen estos organismos allá abajo y que no podíamos hacer antes no podíamos acceder simplemente a este mundo en la expedición que hicimos el 2018 inmediatamente después de la chilena donde fuimos en el buque a Le Mansone también llevaban cámara y se logró ver que habían tres peces iba un especialista mundial en peces y resulta que no reconoció ninguna especie de las que había visto en la otra fosa y por lo tanto se tituló púrpura, rosado, blanco porque eran tres especies que habían allá abajo y ustedes las pueden ver ahí ahí hay uno púrpura ese es blanco entonces sabemos que están allá abajo se han firmado pero hasta ese momento no se conocía y se logró capturar un ejemplar de uno de estos grupos y recién el 2022 el año pasado se logró clasificar darle un nombre a uno de estos tres los otros dos todavía están esperando que alguien vaya a buscarlo para poder describirlo y para poder estudiarlo y este se llama Paraliparis Celti Celti un término que sugerimos nosotros significa azul y viene de los atacameños del lenguaje Kunza que ya es extinto que eran los habitantes que vivían en el desierto de Atacama en Chile entonces estamos haciendo descubrimientos básicos pero que nos permite de nuevo estudiar este ecosistema tan particular y tan extremo y como aquí Eduardo mencionaba tenemos la suerte de trabajar con un equipo de artistas especialistas en cine y producir documentales de muy buena calidad que de hecho han ganado varios premios internacionales y justamente la primera expedición chilena se hizo un documental que hoy día está disponible gratis a todo Chile en una plataforma que desarrolló el Ministerio de la Ciencia y la Cultura perdón de la Arte el Patrimonio de Chile para que los chilenos empiecen y el que quiera empiece a conocer lo que estamos haciendo y lo que se está descubriendo y eso ha sido un acierto tremendo de cómo dos comunidades que normalmente no trabajan o no y de gente muy profesional son capaces de comunicar lo que nosotros estamos haciendo de una manera entretenida y de una manera artística que obviamente llega a muchas más personas de las que nosotros los científicos a los que nosotros llegamos o sea nuestro mundo es cierto nuestra manera de comunicar no es la que normalmente aprecia más al público porque usamos otro lenguaje vamos a nuestras conferencias pero cómo transmitimos eso a la sociedad en su conjunto y esa ha sido una de las cosas que como instituto hemos logrado ahora vamos a pasar a la parte ya tripulada la historia de las expediciones con seres humanos llegando a estos lugares más profundas parte el año 1960 con la expedición de Jack Picard y Donald Walsh un estadounidense y un suizo Donald Walsh acaba de fallecer hace una semana atrás construyeron este sumergible el Trieste descendieron en la fosa de la Mariana pero estuvieron 20 minutos porque empezaron a sentir que se les estaba quebrando la ventanilla y tuvieron que subir 20 minutos eso fue lo que estuvieron abajo tuvieron que pasar 50 años para que el director de cine James Cameron se mandara a construir un sumergible unipersonal una persona bajó a la fosa de la Mariana tuvo 3 horas en el fondo pero no hubo ciencia se tomaron algunas filmaciones pero la ciencia no acompañó estas son actividades que tenían que ver más con la idea de explorar y poder llegar a estas profundidades entonces digamos no hay ciencia asociada hasta que finalmente en el caso nuestro y aquí se junta con lo que nosotros estábamos haciendo este empresario estadounidense que además hace cosas extremas ha estado los dos polos ha subido el Everest anda haciendo cosas extremas y como tiene los fondos paga y lo hace esa es su motivación y se dio cuenta de que no había ningún ser humano que había bajado al punto más profundo de cada uno de los cinco océanos que existen del Atlántico habían bajado al Pacífico pero no habían bajado por ejemplo en el Atlántico en el Océano Austral en el Océano Índico y se mandó a construir un sumergible que le tomó como cinco años construirlo para lograr hacer esta expedición que se llamó los Five Dips y lo hizo y lo logró lo financió además mandó a construir un barco o sea se compró un barco que lo equipó este el sumergible es el corazón de esto es una esfera de titanio de un metro ochenta de diámetro y es una esfera casi perfecta que tiene la pared tiene como nueve centímetros de espesor y justamente la forma es la forma ideal para poder compensar las presiones entonces la cápsula es una cápsula de titanio y estábamos en eso y nosotros habíamos vuelto cuando de repente terminó estas cinco expediciones y dijo bueno tengo el submarino tengo el buque vamos a ver otra fosa y ahí fue entonces que nos nos contactó porque quería ir a visitar la fosa de Atacama que era donde ningún todavía ningún ser humano había bajado y hicimos esta primera expedición el año el 2022 en enero y una de las cosas que Víctor Vescovo nos dijo bueno usted hágase cargo de la ciencia y nos ayudan con los permisos con las autoridades chilenas y a cambio de eso pueden bajar conmigo al fondo de la fosa y así fue entonces nosotros nos cargamos de pedir todas las autorizaciones sobre todo con la Armada en Chile Ministerio de Relaciones Exteriores y además llevamos un equipo científico chileno no habían investigadores en ninguna otra parte del mundo lo único de investigadores que iba era un equipo de investigadores chileno bueno aquí estamos probando la cápsula antes de la inmersión les puedo contar así como anécdota que una de las personas que iba a bajar también le dio pánico en esto y no bajó entonces aquí es cuando empieza la parte más de aventura y que después a todo esto cualquier pregunta que quieran después hagan así que bueno y aquí el buque y aquí un pequeño video ahí estamos todavía el sumergible está con cabo con una cuerda pero eso se suelta esto es absolutamente libre aquí no hay ningún cable que nos esté llevando abajo sino que y esto cae absolutamente por gravedad es física newtoniana algo que tiene más peso cae por gravedad abajo se sueltan los pesos y después sube y tiene unos motores eléctricos que nos permitieron navegar por tres horas abajo pero entonces aquí estamos Víctor Vescovo y yo metidos en esto de hecho la parte más estresante es cuando uno está en superficie porque esta cosa se mueve y uno piensa que se va a marear una vez que empieza el descenso es bastante aquí estamos con los drones ahora lo bueno que hay comunicación por radio y les voy a ir contando un poquito de la aventura pero aquí estamos el día 20 de enero del 2022 se bota el aire de unas cámaras y esto empieza a agarrar peso y empieza a caer el descenso tomó tres horas y media al minuto y medio no hay luz y empezamos salvo la luz interna que lleva la cápsula o los focos exteriores que se pueden prender nosotros no los prendimos hasta los 4.000 metros y por lo tanto uno ahí va es igual como una cápsula espacial y van a ver ustedes bueno aquí ya empezamos empezamos a descender aquí así se ve adentro esto es una ya aquí estamos en el fondo y esto fueron las estas son las primeras imágenes cuando abajo empezamos a navegar y esta está tomada con el celular en el momento y ustedes empiezan a ver aquí vamos que empiezan a ver estructuras esos como volcanes pequeños son estructuras de organismos poliquietos que nosotros los biólogos marinos estudiamos y también lo que empezamos es no solamente a visitar este fondo de arena sino que empezamos además a subir por las paredes rocosas y esto para mí fue algo espectacular porque es algo que yo no no estaba en mi mente yo me imaginaba que íbamos a llegar abajo que íbamos a recorrer y ver el sedimento y de repente empezamos a subir estas paredes en forma vertical porque el sumergible permitía avanzar tanto horizontal como verticalmente y empezamos a descubrir por ejemplo comunidades de tapetes microbianos de microbios que están viviendo a 8000 metros que no sabemos de qué están viviendo posiblemente alguna fractura algunos gases que están saliendo pero que hay muy poca evidencia y que no sabemos nada entonces lo que empiezan a aparecer un montón de preguntas científicas que nos llevan a querer volver aquí este este es un pequeño resumen de cómo vamos navegando en esta cápsula y aquí vamos en una de las paredes ya y otra de las cosas que nos sorprendió muchísimo que no se ve muy bien aquí aquí es que estaba lleno el fondo de unos organismos que son los pepinos de mar o loturia pero que están transformados y que caminan pero lleno lleno o sea una cosa que nosotros no esperábamos Víctor Visco había visto anteriormente esto en otras fosas pero nunca se imaginó que había tanto y una de las lecciones que aprendimos de esta expedición es que la fosa de Atacama en particular tiene mucho más vida hay mucho más diversidad mayor y una mayor cantidad de organismos que las otras fosas en las que ellos habían estudiado el por qué esa es una de las preguntas científicas que tenemos y que manejamos es por qué entonces esto por qué esta fosa es tan productiva y por qué es distinta de las otras fosas con mucho endemismo cada vez que interrogamos una muestra nos sale que son especies de la fosa y eso nos está diciendo que hay poca conexión entre una fosa y otra a pesar de que los grupos son los mismos muchos endemismos entonces tenemos especies propias que desconocíamos que son un patrimonio y que tenemos la responsabilidad de estudiar y de entender también se acaba de estrenar este año el documental ahora de todo lo que pasa dentro de la cápsula y los focos y esto lleva unas cámaras de alta resolución en el exterior de nuevo el mismo director Julian Rosenblatt así que llegó de hecho a España hace un mes atrás en un festival ganó el primer lugar en documentales científicos y está empezando a viajar de nuevo por el mundo y por Chile justamente transmitiendo esta experiencia y ustedes podrán decir bueno esto es fantástico pero como toda historia siempre hay cosas tristes uno hay cosas que va a buscar y tremendamente emocionado pero a veces aparecen cosas que uno no quería ver y no quería observar y íbamos navegando llevamos media hora navegando con Víctor Vescovo y miren lo que empieza a parecer a 8000 metros y esto esto fue un balde de agua fría una desilusión tremenda de darse cuenta que en un ecosistema tan remoto la basura humana había llegado antes que nosotros y iba a quedarse ahí hasta que todos nosotros aquí ya no estemos digamos y obviamente esto nos hace reflexionar también respecto al comportamiento del ser humano y como incluso estamos afectando estos sistemas tan remoto tan pristino con estos plásticos no solamente eso además se están estudiando otros contaminantes que hay pero para nosotros fue realmente algo que además nos dio vergüenza porque era mar territorial chileno así que pero bueno esa es la mala noticia la buena noticia que esto hoy día nos permite avanzar con la ciencia y ya con esto termino acabamos ahora a fines de septiembre comienzo de octubre instalar un observatorio en la fosa de atacar donde no solamente tenemos sensores oceanográficos pero además sensores que permiten medir la deformación del suelo oceánico y empezar a estudiar los procesos que dan origen a los grandes terremotos nosotros tenemos sensores en Chile en superficie pero no teníamos estos sensores en el fondo del mar y no éramos capaces nosotros de instalarlos por lo tanto ahora nuestra gente fue nos conseguimos financiamiento del gobierno del estado chileno y entonces tenemos instrumentos que nos van a permitir entonces ahora estudiar no solamente la parte oceanográfica la parte de la ecología sino que además la parte geológica así que en eso estamos de algo que fue una aventura nos ha permitido además ir haciendo avanzar la ciencia que es la que nos motiva y que es lo que nos une así que con eso termino muchas gracias y por supuesto un pregunto aplausos Gracias. Gracias. Osvaldo, antes de nada, felicitarte por la magnífica exposición que has hecho, que pone de manifiesto no solo tu conocimiento del océano, de la problemática del océano, el valor que tienes para meterte en el sumergible y bajar a los 8.000 metros de profundidad, sino también las dotes didácticas que tienes, porque realmente ha sido una lección magistral. Todo lo que has estado comentando entra inmediatamente en el cerebro de todos los que estamos aquí y realmente es espectacular tu capacidad de transmitir. No quería tampoco hacer muchas preguntas, pero sí que me inquietó particularmente una de las imágenes que has puesto, una de las últimas imágenes que pusiste, en la que junto a la basura me dio la sensación de ver unos cantos, de tipo así tamaño patata, y mi pregunta es, ¿son nódulos? ¿Habéis sacado muestras de roca o de estos fragmentos de roca que hay sobre el fondo de la fosa? Porque en el supuesto de que sea nódulo, realmente es extraño encontrarlo en una fosa. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, frente al norte de Chile donde estamos hay nódulos, nódulos de manganeso, y que obviamente es muy tentador hoy día para la minería submarina, que es uno de los grandes temas que hoy día está en debate. Ahora, ¿por qué uno, no me había hecho esa pregunta de que si están en las fosas, pero ¿por qué no? No, si tú tienes que la fosa se está tragando el fondo abisal, los nódulos que están en el abismo van a llegar tarde o temprano a la fosa. La fosa se está tragando dorsales enteras, entonces es una cosa dinámica. Entonces, no es que lo más probable es que no estén ahí porque se formaron ahí, sino que es como una correa que lo está transportando y que lo está llevando a ese lugar. Es la hipótesis que puedo sugerir. Es lo que imaginaba, pero es difícil en esas circunstancias el que se produzca. Muchas gracias. Alismal levanta la mano. Hola, buenas noches. Mi pregunta va más relacionada a la psicología. ¿Cómo era tu sensación al bajar tus miedos? ¿Cómo es la oscuridad, básicamente? Bueno, buenísima pregunta porque una de las cosas que me pasó es que, bueno, primero que nada la decisión de bajar uno la toma cuando recibe la invitación. Y ahí lo evalúa y dice sí o no y, por lo tanto, eso uno lo asume. Colegas míos, ellos jamás bajarían. Ahora, la verdad es que la bajada fue bastante serena, pero una de las cosas que me pasó es que la inmersión duró nueve horas y cuando subía a superficie no me acordaba de muchas cosas. Incluso con el documental, después con la cámara, empecé a ver cosas que yo no me acordaba. Y un amigo nuestro médico nos dijo, quizás uno de las cosas, de lo que te pasó es que al estar expuesto a la adrenalina por mucho tiempo te afecta la memoria de corto plazo y que vas a ir recordando. No sé, todavía lo estoy investigando, debes la evidencia científica, pero volviendo a tu pregunta, mucho, hay una serenidad, pero además es algo que todavía estoy asimilando desde ese punto de vista, digamos, de poder recordar. Y por eso que es bueno que se firmó todo, pues está toda la bajada filmada y cada vez que uno ve espacios dice, pero no me acordaba de esto. Muchas gracias por la exposición brillantísima, super didáctica, realmente yo creo que nos hemos quedado todos asombrados. Y mi pregunta va en relación con los organismos vivos que han subido a superficie como muestras biológicas para su estudio. Con esa diferencia de presión tan enorme, ¿cómo llegaron? ¿Con qué integridad? ¿Cómo se mantuvo la integridad de esos organismos? Bien, bueno, primero que nada, ningún organismo llega vivo. Por lo tanto, nosotros no podemos estudiarlos en superficie y no crecen. Entonces, hay una adaptación biológica. Pero, volviendo a tu pregunta, no llegan todos muertos, incluso en algunos casos se deshacen. Por ejemplo, los peces se deshacen. Ahora, como no tienen estructuras con gas, no revientan. Porque, a diferencia de los mamíferos, qué sé yo, que tenemos los pulmones. Pero, es un desafío, ese es un desafío tecnológico y un desafío de cómo vamos a estudiar estos organismos. Y, bueno, en eso estamos, tratando de ver nuevas tecnologías. Se está simulando ahora en superficie a altas presiones. Pero, traer organismos vivos a estudiarlo de la manera que estudiamos el resto del organismo, todavía no se puede. Bueno, yo aprovecho. ¿Tienes previsto con todo lo que queda? Ah, José María. Gracias por la conferencia y, además, porque nos has traído un magnífico testimonio. Y, además, que nos lo has contado de viva voz. El protagonista, el nauta de las profundidades. Yo creo que, y es la pregunta por donde voy, ese viaje que hiciste y esas tres horas y media... Nueve horas, en total. Culminaba una experiencia de trabajo, de lo que se pretendía, el objetivo que se pretendía ahí. Se ha podido identificar, vamos ya, determinar el tiempo de formación de esa fosa, cómo se ha llegado. Supongo que eso es parte de ese plan de trabajo y de investigación que está llevando. Y la segunda parte, además de Chile, que está ahí en este tema trabajando, hay ya una cooperación con otras universidades de otros países y, bueno, esa voluntad de concitar la investigación universitaria de otras universidades del mundo. Sí, bueno, respecto a la primera parte de la pregunta, sí, los geólogos vienen estudiando la fosa mediante otros métodos. Se estima que por lo menos tiene 100 millones de años. Y, de hecho, los textos de geología y geofísica donde se enseña este proceso de subducción fueron estudios que se hicieron en el año 60 y sin ninguna participación de ningún chileno. Bueno, vinieron de expediciones principalmente de Estados Unidos y de Alemania a estudiar y toda la… en ese tiempo había mucha discusión sobre la teoría tectónica de placa. Y la evidencia fuerte vino de esta región del mundo porque es una zona muy activa. Entonces, los geofísicos disparan estos cañones y mandan estas ondas acústicas. Entonces, mucho de lo que se sabe de los procesos geológicos vienen de nuestra región. La diferencia es que en esa época nosotros no participábamos, la comunidad chilena científica no teníamos la capacidad. Hoy día, y viene la segunda parte, hoy día hay mucho interés de venir a trabajar con nosotros. Y, de hecho, hay una propuesta de la comunidad de Estados Unidos que ya la National Science Foundation, bien digo, ya les dio 100 millones de dólares para empezar a poner instrumentación y van a hacer un programa gigante allá. También está Alemania, está Francia. Entonces, uno… en los próximos… en las próximas décadas, por lo menos, en las próximas décadas va a haber mucha actividad al respecto. Y lo que nosotros estamos apostando es que ahora vamos a poder participar nosotros y además invitar a otra gente con la que nosotros queremos colaborar. ¿Ya? Y yo creo que justamente aquí nuestro, digamos, desafío es detectar, sobre todo gente joven que está iniciando su carrera científica y que estos temas le apasionen y que puedan venir a trabajar con nosotros. Así que yo lo veo esto como, bueno, no sé, como abrir un gran portón y cambiar, cambió. O sea, desde… no sé, desde cómo el ciudadano, el chileno, conocía o no conocía, nadie hablaba de la Fuerza Atacama en Chile. Hoy día con los programas de televisión, con la difusión, con lo que aparece, hoy día ya es un tema. Ya, yo por ahí les contaba a Eduardo que la primera vez que, cuando nosotros empezamos, nos decidimos estudiar la Fuerza Atacama, en uno de los navegadores puse Fuerza Atacama. Y lo primero que me salía era un artículo de un periódico local que decía, bueno, en la Fuerza Atacama hay una base de ovnis. O sea, eso era lo que el ciudadano chileno recibía de la Fuerza Atacama, hay una base de ovnis. Eso era todo, nada de la ciencia. Eduardo, ¿tú tenías una? Bueno, lo has contestado antes. Si hay previsto alguna nueva expedición, si tienes algo con todo lo que queda por investigar, pues sí. Bueno, en general, hasta ahora, lo que pagaba, en términos científicos, no se justificaba mucho llevar tripulantes. O sea, nosotros podemos hacer la ciencia usando vehículos autónomos y poniendo, como puse al final, observatorio. Por lo tanto, mucho de la ciencia no requiere necesariamente tener que estar bajando a mirar. Pero, dicho eso, recientemente, ahora, hace dos semanas atrás, vino una delegación de China. Ellos tienen un sumergible también que puede llegar a esas profundidades y acabamos de firmar un convenio. Y el próximo año vamos a tener una expedición con ellos y lo más probable es que también está la posibilidad de bajar nuevamente y esta vez ya mucho más científico. Por ejemplo, el sumergible que tienen los colegas chinos tiene un brazo que permite tomar muestras. En el caso nuestro, no teníamos cómo sacar todas esas maravillas que veíamos, las mirábamos, las filmábamos, pero no podíamos colectarlas. Entonces, de nuevo, este es algo que está partiendo y que hay interés y yo sé que Sandra me dice que por ningún motivo me baje, yo nuevamente, ni menos con el sumergible. Pero, si se da la posibilidad, encantado. Con los chinos, cuidado. Exacto. Eso me dice ella, eso me dice ella. Made in China, no, pero ellos ya han bajado muchísimo. Lo que pasa es que por primera vez están invitando gente de otros países. Ellos hasta el momento lo estaban haciendo solos. Pero acaban de hacerlo con los colegas en Nueva Zelanda. Y ahora el segundo país con el que quieren colaborar en esto es con Chile. ¿Alguna más o terminamos? Sí, sí. Aquí hay dos. Espera un segundo, te da Manuel. Bueno, lo primero agradecerte, ha sido tremenda y muy fácil de seguir, muy bonita. Mira, se me ocurre, yo no tengo nada que ver con la ciencia, con las letras, pero se me ocurría pensar, cuando vi el primer gráfico sobre la placa, digo, si bajando hasta esa profundidad no habría más riesgo de exponerse a alguna onda, algún movimiento que pudiera esa cápsula que llevaba ahí. Yo qué sé. Sí, yo creo que ese fue uno de los miedos que yo tenía en su momento, era que nos pillara un terremoto ahí abajo. Porque se producen además avalanchas de sedimentos y si estás abajo te entierran. Aparte de la implosión, que eso está controlado porque es la tecnología del ser humano, pero el otro no lo puedes controlar. Y de hecho hay filmaciones y de hecho lo que nosotros queremos estudiar son justamente cómo la actividad sísmica ocurre allá abajo. Y los colegas japoneses, como ellos tienen terremotos, ellos han puesto cámaras por mucho tiempo y ven que cuando viene un terremoto se cambia y hay avalanchas, rocas, arena y no se ve nada. Y eso pudo haber pasado. Pero bueno, es el riesgo. Gracias Osvaldo por venir a contarnos este tipo de cosas y por el esfuerzo que habéis hecho allí como pioneros en llevar la ciencia de las latitudes altas allí, a Chile. Quería pedirte, por favor, que hicieras un comentario sobre lo que os ha enseñado toda esta investigación sobre el mundo de la biodiversidad más allá de los organismos visibles, es decir, las bacterias. Supongo que ahí ya el tema de la especie, como sabemos, resbala un poco y me imagino que estáis seguramente encontrando resultados sorprendentes en cuanto a la diversidad, no especifica, pero sí genética de estos microorganismos. ¿Podrías indicarnos algo sobre ello? Gracias, Jaime. Bueno, una de las cosas que no alcancé a decir es que, ¿cómo uno primero cómo evalúa la biodiversidad allá abajo? Si no tiene posibilidad de colectarla, puede colectar algunos organismos con trampas. Bueno, hoy día tenemos técnicas, las mismas técnicas que se usan en medicina forense, ¿cierto? Cuando hay un crimen y ya no hay nadie, ni van a tomar ADN y pueden saber quiénes estuvieron ahí en el lugar del crimen. Bueno, estas mismas técnicas nosotros los científicos las ocupamos. Entonces, vamos ahí abajo, tomamos muestras de agua de mar, de sedimento, analizamos el ADN y podemos saber qué organismos estuvieron ahí y dejaron rastro. Entonces, son técnicas modernas que nos permiten, sin tener que colectar y tener el organismo físicamente con nosotros, podemos por lo menos dar una mirada a la diversidad. Y una de las reglas que existía en oceanografía, a lo mejor hasta en los textos que todavía Jaime nos ha entregado, es que en la columna de agua la riqueza de especies disminuye con la profundidad. Bueno, estamos encontrando que eso no es así. Por lo menos desde el punto de vista genético. Y en la fosa de Tacama. En Kermadec, que es donde tenemos muestras, se cumple. En la fosa de Tacama no se cumple. Entonces, y bueno, tenemos que entrar a explicar. La ciencia, ¿cierto? Lo que hacemos es tratar de establecer reglas que sean lo más generales y que puedan predecir. Y esa es una de las cosas que estamos encontrando. Además de que, obviamente, hay mucho endemismo. Pero, por ejemplo, nosotros ya a 2.000, 4.000 metros, incluso estamos usando redes que hoy día llegan a 5.000 metros. Ya Rubén Escribano, el otro colega que bajó, tenemos y nos compramos una red y tenemos una red. Y resulta que el 50% de las especies o del ADN que sacamos de supuestas especies no hay registro, no están en las bases de datos. Por lo tanto, hay una tremenda diversidad que absolutamente desconocemos en el ecosistema más grande de nuestro planeta. O sea, eso refleja la ignorancia, no solamente en términos de las mapas, sino además quienes viven en nuestro planeta. Entonces, no es solamente el tema de los microorganismos, de hecho, sino que incluso los metasodos. Cosas que estamos encontrando, sí, por ejemplo, que es bastante consistente, que hay ciertos grupos que son los que tienden a dominar. Ya, que ya sabíamos en el museo. Pero, que el 50% del ADN o que nosotros llamamos, no estén en las bases de datos. Puede que en algunos museos estén algunos que no conocemos el ADN. Entonces, desde el conocer lo que tenemos hasta estos patrones que creíamos entender, porque habíamos estado mostrando hasta los 1.000 o hasta los 4.000 metros, hoy día nos empiezan a fallar y vamos a tener que revisar nuestra teoría ecológica al respecto. Bueno, una última pregunta. Ya ha levantado la mano. Sí, yo tengo una curiosidad. He creído entender que dijo que todo el rato iba comunicándose. ¿Con qué tecnología? ¿Tecnología satelital o a través de qué tecnología utilizaban para que la comunicación funcionara? Sí, en el agua, las ondas sonoras viajan mucho más lejos que en la atmósfera. Y por lo tanto, las ballenas se comunican con sonido. Por lo tanto, lo que nosotros teníamos era que cada 15 minutos sonaba un pito. O sea, teníamos que apretar un botón para dejarles saber al barco por una onda acústica que íbamos bien. Y cada media hora había una comunicación por micrófono así, donde dábamos la posición. Ah, no, primero que todo el sistema estaba funcionando, es decir, principalmente el aire, porque menos acumulara CO2 que tuviéramos el oxígeno, y a la profundidad que íbamos. Entonces, Víctor Vescovo llamaba y decía, estamos a 3.000 y el sistema, estamos bien. Y una anécdota es que cuando me hicieron el entrenamiento, una de las cosas que tenía que aprender era qué pasaba si se desmayaba el piloto, qué pasaba si estaba abajo y le pasaba algo al piloto. Entonces, yo tenía que apretar y tenía que decir, X-Ray, X-Ray. Y eso tenía un sistema de seguridad que permitía que se liberaran y que el vehículo subiera. Entonces, hay una comunicación muy breve, pero hay una comunicación acústica. Y, digamos, esa fue una de las cosas que a nosotros nos llamó mucho la atención cuando supimos de este accidente que hubo, de que, o sea, nosotros sabíamos, yo no quise dar entrevistas al respecto porque sabíamos que ya no habían muerto, porque ellos tenían la posibilidad de haberse comunicado o no se comunicaron. Así que eso es como no comunicamos. Hay una pregunta que no me han hecho y que, ¿qué pasa con el baño? Son nueve horas, no llego a baño. No llego a baño. Si no, vamos, hacemos un proceso de deshidratación el día anterior, las 24 horas, entonces. Igual se llega una botellita por caso de emergencia, pero no hubo necesario usarla. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Osvaldo Ulloa. Para la sociedad malagueña, perdón, para la sociedad económica de amigos del país, para la Academia Malagueña de Ciencias, es un verdadero honor y un verdadero lujo haber disfrutado hoy de su conferencia. Queremos que se lleve algún pequeño recuerdo. Las dos entidades, la sociedad económica lleva más de 200 años sirviendo a Málaga, pues colaboramos en la ciencia y en la cultura y queremos darle algunas pequeñas muestras. Una muy reciente de una exposición conjunta sobre la luz y la vida, en la cual había un panel de nuestro académico Víctor, que ha hecho la primera pregunta. El panel era la explosión de vida en la densa oscuridad de los ambientes hidrotermales oceánicos, en plena relación con lo que hemos tratado. Y también algunos ejemplos de algunas exposiciones conjuntas sobre otros temas geológicos y culturales. Muchísimas gracias. Esperamos tenerlos pronto en Málaga otra vez. Y hasta pronto se levanta la sesión. Gracias.